bueno lo que seguimos el quehacer de la política día a día nos damos cuenta de que el ambiente político electoral en república dominicana ha ido subiendo de tono en la medida que se acercan la fecha de la celebración de los eventos electorales que son en febrero las elecciones municipales y en mayo las elecciones presidenciales y legislativas y así la cosa en víspera de las municipales que son las de febrero apenas faltan 100 días para ello había mucha expectativa con la alianza que habían anunciado los tres partidos el pld la fuerza del pueblo y el prd y finalmente el pasado viernes el presidente del prd el ingeniero varga maldonado convocó a una rueda de prensa para anunciar el contenido de la alianza en su primera parte la alianza luce fuerte luce sólida y amplia yo pensaba que no iba a abarcar tanto abarca 145 alcaldía a nivel nacional 215 juntas municipales y dice el ingeniero valga maldonado que cubre el 88 por ciento de lo que es el espectro de las elecciones municipales es decir que de frente a lo que es el bloque del partido revolucionario moderno el partido de gobierno ya tiene como adversario fundamental y agrupado fuertemente a estos tres partidos que parece que le van a dar la batalla lo cual uno se alegra porque las elecciones cuando son reñidas cuando son competitivas la gente se interesa por participar qué bueno que la fuerza del pueblo el pld y el prd hayan podido lograr hacer la alianza rescate rd para enfrentar al partido revolucionario moderno en el poder luce interesante el panorama electoral miedo freddy a el prm le van a dar una espera de que se ha quitado ahora con esa alianza una alianza demasiado fuertes lo van a sentir porque precisamente la división del pld fue lo que le dio ganancias de causa por eso el prm hizo lo indecible lo indecible como me hizo cualquier locura como bien dijo en un momento dado francisco al garcía el prm no y lo dijo leonel fernández no tienen escrúpulos porque para increíble para alcanzar el poder fueron capaces de cualquier cosa compraron alcalde compraron dirigentes todo lo hicieron todo y al final del camino bueno pasó lo que tenía que pasar entonces qué va a pasar bueno que la mayoría los tres partidos mayor tres partidos mayoritarios sobre un se van a imponer eso no va a pasar te lo duda bueno vamos a ver yo sé que tienen posibilidades de de hacer un buen papel de tener un buen desempeño porque solo independientemente como estaban los tres no sino así no es así el partido oficial se imponía con suma facilidad y se lo llevaba prácticamente por eso fue que hizo lo que hizo se lo llevaba prácticamente por eso que el prm estaba haciendo lo que estaba haciendo todo cualquier cosa precisamente para obtener esa posibilidad de mayoría porque estaba preso de todas maneras vamos a ver un cortecito del discurso del ingeniero valga maldonado que quien fue que dio a conocer los detalles de esa alianza rescate rd dirigentes de los partidos de la liberación dominicana fuerza del pueblo y revolucionario dominicano invitados especiales distinguidos miembros de la prensa aquí presentes pueblo dominicano hoy con gran satisfacción en mi condición de coordinador y vocero de la mesa del diálogo de la alianza opositora rescate rd tal como prometimos en nuestro primer encuentro cuando anunciamos al país sobre la conformación de esta alianza opositora integrada por los tres partidos mayoritarios de oposición el partido de la liberación dominicana la fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano estamos aquí para informarles sobre los avances alcanzados al día de hoy por nuestras organizaciones políticas en su proceso de diálogo y concertación de cara a las elecciones de febrero y mayo del dos mil veinticuatro conscientes en todo momento de que la situación de deterioro y retroceso que vive hoy la república dominicana fruto de la incapacidad la improvisación y la manipulación del presidente y sus funcionarios afectan negativamente la calidad de vida de nuestra gente animados siempre por el deseo de trabajar juntos para conducir a nuestra nación por un camino distinto de bienestar prosperidad y progreso y sobre todo inspirados en los ideales de democracia libertad y para patriotismo de nuestros líderes históricos el profesor juan bosch y el doctor el profesor juan bosch y el doctor jose francisco peña gómez hoy nuestros partidos están sellando la más amplia y trascendente alianza política del presente siglo para gobernar juntos y gobernar bien en beneficio del pueblo dominicano que lo sepa el presidente y su gobierno la fuerza del pueblo el partido revolucionario dominicano y el partido de la liberación dominicana estamos firmemente decididos a trabajar en la misma dirección para rescatar juntos a la república dominicana y el rumbar al país por el camino del bienestar el desarrollo el progreso y la prosperidad para eso hemos logrado este gran acuerdo político que implica una línea opositora responsable y firme la convergencia de los proyectos de nación de cada uno de nuestros partidos y el compromiso de concurrir con candidaturas comunes en la mayoría de los territorios en el nivel municipal en el nivel congresual y lo más importante para el pueblo dominicano el acuerdo compromiso en el libro bueno ahí mismo un fragmento de las declaraciones que hizo el ingeniero valga mal donado como vocero de la alianza rescate sd que tiene muy buena perspectiva como ya comentábamos si mire algo importante los muchachos no sé si la tiene por ahí y es que ya vimos el discurso de valga mal donado pero también hemos visto como varios de los dirigentes de los dirigentes y de la fuerza del pueblo que tenían actitudes un poquito como en contra de la de la alianza pues ya están cambiando su discurso por ejemplo en esta semana vimos en esta semana vimos y se criticó mucho yo mismo lo critiqué duramente una declaración que hizo Dandilo Medina que decía que esa era una alianza rara y él ponía una serie de razones ahí para mí un discurso totalmente antipolítico un discurso que una vez más daba como la impresión de que no estaba en la encuesta digo perdón en la alianza sin embargo en ayer antes de ayer pues dijo que la alianza se hizo de buena fe lo que quiere decir que ya el discurso está cambiando en torno a esa actitud agresiva en contra de la encuesta de la porque yo digo encuesta de la alianza y lo otro fue una declaración bien interesante que hizo el presidente Leonel Fernández valorando el alcance y la importancia de la alianza de cara a que eh el bloque opositor pueda tener reales oportunidades de ganar en este proceso vamos a ver si los muchachos nos ponen esa declaración del presidente Fernández superar las diferencias y trabajar juntos para construir un mejor país con más oportunidades constituye un hecho patriótico estamos dando con esta alianza rescate redé un primer gran paso ponemos los intereses del pueblo en primer lugar para generar una nueva etapa de progreso y prosperidad para la república dominicana estamos unidos por la patria trabajando para que la familia dominicana sienta una vez más que la economía está a su favor que la comida estará al alcance de todos y que habrá nuevas opciones para el desarrollo individual y colectivo el momento requiere que estemos unidos para impedir que los errores de la actual gestión signifiquen hasta perder territorio dominicano unidos defenderemos mejor cada centímetro de nuestra amada tierra que es el presente y el futuro de la nación dominicana bueno ahí está ahí ahí en en menos de un minuto pues de alguna manera él presentó cuál va a ser eh la comunicación de oposición que va a tener eh los partidos de oposición el tema del mal manejo del territorio el tema de la falta la baja calidad de los servicios públicos el problema de la deuda bueno de alguna manera el resumen el resumen en pocas palabras lo que él quiso decir en el artículo que publicó hoy precisamente en el observatorio global un gobierno que sencillamente es un verdadero fiasco y hay que sacarlo del poder en el rango y ,, y